Bienvenidos a UNITEC, tu portal al mundo de la tecnología. Yo soy Adam Fuar. Y yo soy Elézar. Y en el programa de hoy vamos a estar contando acerca de unas cuantas noticias, dado que le estuvo ocurriendo a Elon Musk tanto en Estados Unidos, a nivel mundial y también en Brasil. Ojo, y no solamente eso, ¿cómo es la vida de un astronauta? Ahora te contamos acá en UNITEC. ¿Te enamoraste de un vestido en redes y no sabes cómo encontrarlo? Con el nuevo Samsung Galaxy S24 Series puedes encontrar lo que sea simplemente seleccionándolo con un gesto así de épico. Llegó la inteligencia artificial con el nuevo Samsung Galaxy S24 Series. Adquirí el tuyo ahora y aprovechá el beneficio de entregar hasta tres celulares como parte de pago. Samsung Galaxy S24 Series. Así de épico. Esto es porque gracias a sus comportamientos en X, Elon Musk está alejando los posibles inversores de Tesla, de la empresa que antes las consideraba como muy valiosas, pero lo que es en febrero del 2024 su consideración, o sea, qué tan atractivo es para los inversores cayó en un 30%, 31% de hecho, mi buen amigo Elézar. Y esto, porque estamos diciendo claramente es por justamente las declaraciones turbulentas, turbias, controversiales, que tiene siempre X, que si bien él alguna vez pensó que era intocable y que éstas hacían, nos generaran algún tipo de impacto, recordemos que ya en el pasado, de hecho, él hizo la caída de criptomonedas y la subida también de las mismas, ¿verdad? Con comentarios que casi le llevaban a juicio por parte del gobierno estadounidense, ya que se creía que era como una forma de controlar con su influencia la fluctuación del mercado, por ende saber de antemano cómo van a funcionar los mismos. Hoy por hoy también está afectando a su empresa Tesla, que también recordemos que el Cybertruck no fue tan bien recibido como se esperaba. Hay que entender que esto no es solamente lo que serían inversionistas en sí, sino que esto es la opinión que el público tiene acerca de Tesla. O sea, si antes bien el Tesla era como el vehículo que todo el mundo quería tener, hoy en día la gente ya no quiere más. Al punto que las proyecciones que habían para el primer trimestre de este año, era una venta o un incremento del 15%. Realmente solamente el 3% es lo que están alcanzando. Eso es 5 veces menos de sus proyecciones. Eso es catastrófico para una empresa. Y no solamente eso, supongamos que hoy también ya en el 2024 tenemos muchos más autos eléctricos, ¿verdad? Nosotros estuvimos viendo por ejemplo lo que era el Xiaomi, un auto que cuesta 28 mil dólares y es una locura. El Mazda de China están explotando, todos los meses están revelando un auto electrónico, un acto eléctrico nuevo que así impresionante de último modelo deportivo. Al punto que Elon Musk justamente estaba considerando hacer un Tesla modelo económico y ahora dijo no. Porque no sé con qué cabeza entra que van a competir en contra del auto chino haciendo autos más caros, ¿verdad? Y también recordemos, Elezar, que él había hablado también de lo que sería el auto taxi. Él ya tenía la idea de que para el 2024, 2025 probablemente ya existían autos autónomos en el cual no tendrían ningún tipo de pilotos, ¿verdad? Y que al final esto se atrasó hasta lo que se podría esperar tal vez para el 2028. Todavía no se sabe cuándo va a dar un anuncio de lo que son los autos autónomos. Porque la idea de esto, no sé si estás al tanto de los autos taxis, la idea de esto era, vos, Elezar, decías, bueno, voy a gastar 20 mil dólares en un auto y voy a ganar plata de forma pasiva. Esa era la idea que él tenía. Sabemos que hoy por hoy lo que son los Teslas mismos no funcionan bien. Si bien ayudan de alguna u otra forma a la conducción, ya hay casos que llegamos a ver nosotros. Sí. Casos catastróficos, como casos donde salvaban vidas, no es todavía en el punto en el cual decir, sí, venga, divertí esta cantidad de plata y no va a haber ningún conductor y me va a subir, me va a arriesgar a subirme. Realmente el piloto automático de Tesla funciona bastante bien cuando son caminos que ya conoce, calles amplias donde no hay mucho tráfico u obstáculos. Pero cuando estás hablando de salir a lo que es la ruta, calles muy transitadas, la autopista en Estados Unidos, es ahí donde está fracasando porque es como que la inteligencia artificial ya no le da para estar calculando a todo lo que tiene que calcular y a la velocidad que tiene que calcular. Sumada a eso debe de saber que no somos, la gente piensa que Paraguay el único país que sufre con las motos. Pero en Estados Unidos hay muchísimos casos también similares o peores, porque ahí tienen las super carreteras, en el cual pasan motos a 180 kilómetros por hora o más. Entonces imagínate una inteligencia artificial que tiene que esquivar a esa moto, no moverse sin querer, porque esto está matando en fracciones de segundos. O sea, imagínate lo que es el y que gire justo el auto. Es peligroso. Claro, o sea, imagínense que la velocidad estándar en lo que está en las autopistas en los Estados Unidos es 70 millas por hora. Sí, 140, 150 kilómetros por hora. Son 120 kilómetros por hora más o menos, ¿verdad? Es muy rápido y, o sea, todo esto, más los accidentes que hubo, más el fiasco del Cybertruck, está haciendo que la valoración que la gente tiene, no solamente en Estados Unidos, ¿verdad? Porque una empresa llamada Brand Finance, que justamente mira la actitud que los consumidores tienen acerca de distintas empresas, encontraron que la actitud del público hacia Tesla cayó en Estados Unidos, Países Bajos, Francia, Reino Unido y Australia. Ayudado obviamente por el comportamiento de Elon Musk, que su reputación cayó muchísimo gracias a su postura de campeón de la libre expresión con todo lo que fue la campaña de Twitter. Claro, y recordemos también, aparte de la empresa que acaba de mencionar, LSR Brand Finance, ZigScience también hizo otra encuesta, ¿verdad? En el cual descubrieron o se dio cuenta que el 42% de las personas pensaban de forma desfavorable a lo que sería la presencia de Elon Musk. O sea, ya no está teniendo un impacto que él tenía antes en las redes sociales, el cual era algo positivo. Se le veía como un Iron Man más o menos. Sí, hoy por hoy. Tony Stark. Ya no es, no sé si es más Iron Man o si es Iron Man. Iron Man. O puede ser Iron Manco. O sea, Manco. Ya no es más, él no es más realmente alguien fácil de tragar en las redes. Y hablando de lo que es su cruzada por la libertad de expresión y cómo está impactando, Elon Musk ahora está siendo investigado por un juez en Brasil, ¿verdad? Por el sistema legal en Brasil después de que él se negó a bloquear ciertas cuentas en X, ¿verdad? No. Esto es porque un juez llamado Alexandre de Moraes, habría ordenado, y no sé cómo funciona esto, pero ordenó que se bloqueen ciertas cuentas en Twitter de personas que él consideraba como terroristas estatales o como agitadores, especialmente durante el gobierno de Jair Bolsonaro. O sea, gente que amenazaba con esta vida política, tipo de esa índole, y se las había bloqueado hace unos años, ¿verdad? En Twitter antes de que Elon Musk compre. Ahora Twitter desbloqueó las cuentas. El juez ordenó que se vuelvan a bloquear a lo que sería la oficina de Twitter en Brasil. Elon Musk prohibió que se bloquee y ahí es donde se están peleando al punto que el juez está atacando o hostigando a los empleados de Twitter en Brasil a que bloqueen eso. Elon Musk dice que no va a hacer y acá se vuelve loco el tema. Elon Musk exige que ese juez renuncie por sus actitudes anticonstitucionales. al Brasil. Según Elon Musk, actitudes anticonstitucionales en lo que se llama Brasil. También el juez advirtió a X que en caso de perder el juicio, tendría que pagar 19,740 dólares. Por día. Por día que no hagan el bloqueo. Que no hagan el bloqueo. O sea, voy a decir, ah, 19,000 dólares. Eso no es nada. Y es tipo, por día que no bloquees esas cuentas. Su contraparte sería 100,000 reales. Sí. Eso es lo que el juez está dictaminando. Que en caso de hoy, usted ha terminado esta noticia, y pasan cinco días. Bueno, vamos a multiplicar eso. Van a ser prácticamente los 100,000 dólares que tendría que pagar Elon Musk, Twitter, en este caso, al juez. Ahora, lo interesante es que el presidente de Brasil, Lula, Lula da Silva, le apoya al juez en todo esto. O sea, no sé qué dice el cruza por la cabeza de Elon Musk para opinar acerca de la constitución de otro país, número uno, ¿verdad? Y encima de eso, cuando el presidente del gobierno del país le está respaldando al juez y dice, no, tiene que renunciar a este juez. ¿Por qué decían? Por tipo, ¿qué pasa acá en la cabeza de Elon Musk? O sea... Recordemos que para él, X, y la idea dentro de esta plataforma, tiene que ver con lo que es libertad de expresión, ¿verdad? A él no le importa que hayan falsa información, no le importa que se haga lo que sea. Que sea un peligro para la seguridad pública. Nada, de nada. Es lo mismo por lo cual había desbloqueado a Trump en su momento, también de lo que sería la página de Twitter, que obviamente hubo que estar al lado de Trump o no, pero estaba bloqueado él en su momento por, no sé, ni siquiera por noticias falsas, sino por lo agresivo que él era en esta red social y que trataban de buscar que no haya más mensajes de odio y cositas así. Ahí, claramente, ustedes sean los que crean si está bien o no que se le haya bloqueado o desbloqueado a Trump, pero Elon Musk, cuando toma el poder de X o la ex plataforma de Twitter, él buscaba lo que se llama la libre expresión, ¿verdad? Eso significa que vos querés decir lo que vos quieras, hacelo. De hecho, también tuvo complicaciones con otras páginas web por culpa de eso, ¿verdad? Que en el momento que pagaban por el blue check, ponían el nombre de un actor famoso y al final terminaban diciendo, ahí fue que puso esa nueva regulación en la cual se iba a bloquear cuentas que no sean ellas realmente. Realmente, Elon Musk se equivocó mucho en lo que fue esa transición y hasta ahora son comportamientos como este lo que le están pintando a él de un modo negativo y atrás de él a sus empresas, ¿verdad? Yo creo que él está muy confiado en el dinero que tiene y cree que es medio intocable y yo creo que se va a dar cuenta de que no. ¡Gracias!